¿Hablamos de deportes? Sí, claro Juan Carlos Copa Confederaciones, la victoria en el día de ayer Claro, siempre se cruza en el camino un rival importante Esto pasó en la vida de Italia Y fue España justamente el último campeón del mundo Allí en Sudáfrica 2010 Sí, las cosas que tienen los partidos Los entrecruzamientos entre equipos que son poderosos Porque podemos llamar a Uruguay, a Brasil, España, Italia Cualquiera podía quedarse si no se cruzaba antes en el camino Cruces esperados Claro, eran cruces esperados, es verdad Ahí está, lo que aporta a Rulo es muy serio Y también la final Porque quién no iba a poner a España y a Brasil como candidatos a llevarse este título Lo cierto es que hizo absolutamente todo para llevarse la victoria Nos recuerda al partido de Uruguay y Brasil Que ya detallamos Italia hizo los méritos suficientes Claro, tiene esa defensa prácticamente muy difícil de vulnerar De hecho, el 0-0 da cuenta de estos Y la historia terminó sellándose en los penales Con la victoria española Va a terminar errando Bonucci Prácticamente acierto absoluto en todos los futbolistas España marca a través de Jesús Nava Que le va a dar la victoria definitiva de 7-6 Para el equipo Té del Bosque Que uno estaba revisando Es prácticamente el único título que le falta a la selección española Luego de haberse consagrado ya en las Eurocopas de 2008, de 2012 Y quién se olvida, ¿no? ¿Quién podrá borrar en la historia ese campeonato mundial? Logrado con creces, con autoridad, con buen fútbol De la mano de Iniesta y compañía, ¿no? Porque nombrar prácticamente todos los futbolistas Que aportaron para llevar en Sudáfrica 2010 A ese campeonato del mundo A La Roja Que ya venía acumulando, como decíamos Sus méritos suficientes Para quedarse con la consagración Lo cierto es que van a estar En el Maracaná dirimiendo Quién es este campeón de la Copa Confederaciones La selección local Brasil Y el último campeón del mundo España Mientras tanto, por el tercer puesto Se verán las caras en Salvador Más precisamente en el estadio Fontenova El seleccionado italiano que cayera ayer ante España Y el uruguayo, el del maestro Oscar Washington Tavares Sería un buen mérito para la selección uruguaya Luego de lo que fuera ese puesto de privilegio en el mundial En el último mundial Poder quedarse al menos con la consagración del tercer puesto Allí en la Copa Confederaciones Que recordamos Se juega justamente en las mismas sedes Donde se va a disputar la próxima Copa del Mundo El año que viene